Mónica, a la audiencia, siempre un gusto. Sí, la verdad que fue una preciosa noticia. Por un lado para la sociedad de San Jorge, que el pueblo de San Jorge es pequeño, pero abarca una amplia zona de la quinta sección y más amplia incluso, muy poblada. Y durante muchos años todos sentíamos la angustia y la preocupación de ver que ese emblema de la localidad, como era ese molino de ladrillos, si bien con una fortaleza admirable resistía las tormentas, resistía el abandono de los seres humanos. Un bastión en esa zona. Un bastión. Y la gente lo sentía... Parecía inalterable al paso del tiempo. La gente lo sentía como propio y siempre que se tomaba un símbolo de San Jorge se tomaba el molino. Pero incluso no mucho tiempo atrás se había desprendido la estructura de hierro interior que movía en el antiguo molino y eso afectó notoriamente la estructura. Ahí se nota incluso la rajadura que se había provocado con ese desprendimiento. Pero felizmente... Ya estaba por derrumbarse. Estaba en un estado de muy avanzado deterioro. Pero aparece una persona que es la arquitecta Cecilia Fagián. Cecilia Fagián, hija de esa zona, comprometida con esa zona y que desde hace muchos años venía trabajando en un proyecto para recuperar lo que ella con mucho afecto dice, mi molino, mi viejo molino, representando ese afecto. Ahora ahí estamos mirando algunas preciosas imágenes. Bueno, felizmente Cecilia Fagián pasó a formar parte del cuerpo técnico de la Intendencia y la administración del licenciado Carmelo Vidalín decidió encarar la recuperación un proyecto de recuperación realmente muy jugado porque estaba tan frágil esa estructura que pudo haber colapsado totalmente pero Cecilia diseñó un proyecto realmente muy interesante. Fue curioso porque como que lo abrazaron al molino. Lo abrazaron interiormente, ¿verdad? Primero por exterior para protegerlo pero luego se le hizo todo un revestimiento interior de hormigón muy potente y se pudo volver a colocar además la maquinaria de metal. Y se dejó la antigua madera y como tú bien dijiste en la introducción se transformó en memorial y creo que ahora va a estar garantido por lo menos por un siglo más su permanencia y su... Ahí está una preciosa imagen de cómo fue de alguna manera asegurado para que la estructura de ladrillo no colapsara. Y bueno, hace pocos días se vivió una noche realmente de gran emoción. recuerdo la palabra de alguna vecina y de otra persona decía yo ya pasaba por acá y no quería mirar porque lo veía en el suelo. Esa es la estancia. Ahí está. Yéndonos un poquito a la historia todo comienza cuando un inglés Thomas Farr Farr se escribe Farr que era un gran comerciante radicado en Buenos Aires compra justo en el mismo año en que desembarcaron los 33 estamos hablando de 1825 compra una gran extensión de campo entre los arroyos carpintería y chileno aproximadamente unas 140.000 cuadras de campo un terrenito que tuvo varios Thomas Farr él no se radicó ahí en la estancia pero sí comenzaron a venir sus hijos y sobre todo comenzaron a radicarse inmigrantes británicos. Ahí está. No nos olvidemos que cuando cayó el imperio español que estaba todo cerrado América se abre al mundo y en esa apertura al mundo llegan muchos inmigrantes. Y los europeos que estaban un poco venidos a menos económicamente en Europa les sobraba paño para comprar tierras acá en América Totalmente y no nos olvidemos que los ingleses los comerciantes británicos sustituyeron a los antiguos comerciantes españoles y formaron fortunas y la colonia británica tanto en Buenos Aires como en Montevideo si bien no fue nunca muy numerosa desde el punto de vista de la cantidad de individuos fue muy poderosa económicamente. Bueno, se van a radicar en esa zona los Muter los Kur los Hanklishy los McLean los Locul ahora estamos hablando muchas satisfacciones un joven músico bueno seguramente desciende de esos británicos de la quinta sección y otros apellidos que van a aparecer en esa zona y luego Thomas Fair fallece sus hijos se dividen en la tierra y comienza todo un proceso de fraccionamiento el casco de esa estancia fue la estancia San Jorge esa era la estancia San Jorge de San Jorge la foto de la estancia que esa está en propiedad privada perteneció a los a los Fair después después fue arrendada por Lojal y ahí está Lojal yo tengo acá un nombre que es Arturo Jal ahí está ahí está perfecto Fabricio estudia siempre siempre se lleva buena nota en esta entrevista es parte del trabajo es un examen el hombre es totalmente profesional qué cosa maravillosa bueno no me permití traer sí un texto para que hable el propio Arturo Jal porque él escribió un libro él escribió unas memorias unas memorias él escribió unas memorias era un hombre amante de la naturaleza de plantar árboles y como el tío Charles Hall era el administrador de San Jorge él viene como era como hoy pasa cuando emigramos que un familiar generalmente llama a sus familiares menores vení que yo te te ayudo para establecerte bueno exacto lo hicieron los españoles verdad con todos estos que ponían pulpería totalmente de acá con el Durazno con los Fernández famoso y con todos esos apellidos bien lo sabemos bueno en esas memorias Arturo Jal que son muy bonitas que yo publiqué parte de ellas en este librito Durazno Antiguo de hace muchos años un libro de consulta ineludible dice entonces empezamos a cultivar trigo en ese distrito acá dice vendí la majada y empecé a ser molinero sí porque creo que vino otro inglés y le alquiló la estancia claro él primero se dedica a lo que daba dinero en esa época que era la cría de ovejas estamos en la década de 1870 1880 que la lana se ha cotizado mucho en el mundo el Uruguay se transformó en una potencia en la producción de lana y era un negocio de estábamos hablando de las monedas de las libras de tablina bueno la revolución industrial y sobre todo fue muy transformadora para la sociedad rural porque la ganadería de vacuno era para gente de alto poder adquisitivo pero la oveja permitía que los pequeños y medianos propietarios ascendieran me imagino los pastores pastoreando acá en Urano entre tanto monumento que falta yo siempre digo falta monumento a la oveja al criador de oveja porque buena parte de la riqueza de nuestro departamento y del país se la debemos a la oveja entonces dice vendí la majada y empecé a ser molinero me hice socio del mismo viejo tío y compramos un molino para hacer harina de seis aspas que estaba a la venta eso es un buen dato porque las ruinas no nos dejan ver cuántas aspas tenía el molino original es verdad en ocho de octubre en Montevideo había tres y yo conseguía el mejor con todos los aparatos de limpieza y preparación de la harina por solo setecientos pesos me llevó un año sacarlo y volverlo a levantar pensemos que ese molino se trasladó desde ocho de octubre en carretas lo más probable que fue en carretas hasta San Jorge pudo haber llegado pudo haber llegado una parte en ferrocarril hasta Durazno y de Durán igual hasta San Jorge más de cien kilómetros en carreta cuando terminé había costado cinco mil pesos pero lo recuperamos y algo más también entonces empezamos a cultivar trigo en ese distrito después de diez años de uso la maquinaria comenzó a gastarse y estábamos tan lejos de Montevideo y los gastos eran tantos que entregué todo el asunto a la estancia pues estaba en su campo disfruté de mi trabajo de diez años mirá vos diez años trabajó o sea que estamos hablando que ese molino debió haber quedado instalado alrededor del año mil ochocientos ochenta y para mil ochocientos noventa ya comenzó a dejar de ser usado eso te iba a preguntar o sea fecha exacta del molino no hay hasta ahora no pero de acuerdo a los datos que él va dando muchas gracias Mónica mil ochocientos nosotros estimamos entre el año setenta y ocho ochenta tiene además yo encontré en la prensa de Durazno estoy hablando del periódico y largo del pueblo algunas referencias que cuando venía la época de la trilla decían bueno se está llevando el grano al molino de los ingleses ahí está o sea que no era solo para lo que se producía en la zona sino que estimuló en una zona que era totalmente ganadera estimuló la agricultura ciento cuarenta años atrás que bárbaro ¿no? bueno y esto nos explica entonces es porque Durazno tiene un pueblo digamos de ingleses por Fer por Hall o Hall por estas familias que fueron las primeras y que fueron llamando como decía muy bien Oscar los españoles llamaron a los suyos bueno también los ingleses fueron llamando a los suyos y ahí se estableció la población claro bueno hay apellidos también más acá como los Wilkins como los Chabó que todavía están entre nosotros y son apellidos precisamente también de origen británico porque se daba todo ese tejido de vínculos entre estos propietarios británicos algunos se casaron con mujeres criollas como el caso de los de los mutter que se casó un británico mutter con una descendiente de indígenas medina otros trabajaban unos años y después regresaban a Montevideo incluso hubo médicos británicos que hicieron dice la leyenda que hicieron mucha fortuna y que se llevaron para este Gran Bretaña varios arcones con libras esterlinas porque claro los médicos eran muy escasos y eran médicos que se establecían en el medio rural entonces eran llamados de enormes distancias a prestar sus servicios y cobraban el libro de interlín y pienso también Oscar que quizás muchos apellidos que ahora se ven distintos es porque muchos nos habían escrito sellado por ejemplo bueno claro pasa por ejemplo tengo la sospecha que pasa con el apellido Cor que en realidad en la documentación aparecen como Kur con doble O y aparentemente habría tenido no quiere decir que en todos los casos pero en algún caso habría tenido esa deriva cosa que esa modificación que sobre todo con apellidos alemanes británicos es muy común ¿de qué año es el pueblo de San Jorge? bueno la población de San Jorge ya se empieza a formar más acá cuando se empieza se levanta la capilla ¿verdad? empieza ahí comienzan a haber comercios como lo de Garicano Villamil bueno otra gente que va a ir estableciéndose en la zona y entonces ya para 1915 1920 comienza lo que sería la base del centro urbano de lo que hasta ese momento no era nada más que una estancia una gran estancia y de esas familias que vos nombrabas ¿quedan todavía en San Jorge descendientes? bueno por ejemplo de los Wilkins quedan quedan acá en Durazno creo que de los Locus de los Muter hasta donde yo sé no porque vendieron sus campos hace mucho tiempo pero con los apellidos pasa algo y estoy seguro que debe quedar gente sí no me acuerdo ahora había un apellido este Shankly creo que era que muchas veces está hoy ese apellido de origen británico está en el cuarto o sexto lugar de los nombres entonces tenemos personas con apellidos de origen español o italiano pero resulta que una abuela o una bisabuela o un bisabuelo tenía ese apellido lamentablemente este los apellidos se van desdibujando aunque en la sangre todavía esa herencia se mantenga interesante sería poder hacer un estudio genealógico de algunas comunidades radicadas en estos lugares nuestros sí bueno Cecilia estaba reuniendo información sé que hay otras personas que también están reuniendo información en algún momento yo también he reunido documentación y la haré conocer pero realmente lamentablemente el medio rural se ha despoblado demasiado y tal vez hoy tenemos más descendientes de los británicos de San Jorge en la ciudad de Durazno que en la propia quinta sección Oscar la última pregunta sobre el molino hasta qué año aproximadamente trabajó el molino bueno de acuerdo a esta memoria y de acuerdo a la documentación que tenemos para la década de 1890 es decir para los mediados de la década de 1890 ya habría dejado de trabajar porque como dice Hall este fueron 10 años exige un mantenimiento toda esa maquinaria exigió un mantenimiento y la distancia de Montevideo era tan grande le pasó a todas esas colonias le pasó a la colonia Rosario y Riu por ejemplo es decir la agricultura exige buenas vías de comunicación para poder sacar la producción y también para tener maquinaria no es como el ganado que lo llevaban a pie exactamente entonces se vio la paradoja que en el Uruguay hubo todo un entusiasmo por la agricultura pero no se crearon las vías de comunicación necesarias y muchos de estos proyectos agrícolas fracasaron o no alcanzaron el desarrollo estimado o pensado por falta de servicios bueno acá lo dice él que lamentablemente por la distancia con Montevideo se vio obligado prácticamente a entregarlo bueno vamos a contarle a la gente cambiando de tema que el Museo Casa de Rivera será hoy sede de un importante evento porque se presenta la moneda del Bicentenario el Banco Central del Uruguay estará realizando esta presentación Oscar yo estoy ya en el día de hoy comienzo a ser jubilado en el día de hoy comienzo a ser jubilado o sea ayer tuve el último día de jubilación pero bueno he compartido en las redes esta invitación que se enmarca dentro del proceso del Bicentenario de Durán ya de alguna manera cerrando este año de actividades que se ha producido esto por supuesto la cuñación de una moneda es un proceso largo este que se inició a comienzos del año pasado nos contaba a Miguel Irrazal te hago un paréntesis que esta fue idea de Ope Pasquet parece que Ope fue el que le dijo a Miguel por qué no hacer una moneda este por la simbología que tenía y bueno y que históricamente iba a quedar algo exactamente si era un proyecto que se manejaba por la comisión lo mismo que lo del sello postal que se presentó el año pasado la comisión de patrimonio la moneda sí la comisión de festejo más o menos más que nada Bicentenario Ope Pasquet le dio trámite a esa iniciativa en el parlamento y logró un amplio apoyo y diseñaron esta moneda que yo creo que es muy bonita es una moneda de diseño moderno pero que creo que en los dos elementos de sus dos caras realmente refleja mucho de la identidad duraznense la figura del fundador ¿verdad? la figura de Fructuoso Rivera el fundador y esa la cúspide del monumento a Cristóbal Colón que a mí siempre me gusta interpretarlo como el monumento a los inmigrantes para mí ese es un monumento que es un emblema de otro tiempo de otra época tal vez los dos momentos más fundamentales en estos 200 años de vida el momento de la fundación de la patria vieja del nacimiento de nuestra república representado en Rivera y junto a Rivera todas las familias fundadoras y todos aquellos hechos tan relevantes y el otro momento el momento de la inmigración de que llegan los inmigrantes de que el mundo ha cambiado por la navegación a vapor por el telégrafo por el ferrocarril que permiten comunicarnos con Europa y con el mundo de una manera más rápida llegan los inmigrantes el Uruguay encuentra un camino económico hace un ratito hablábamos del ovino del vacuno y el Uruguay explota todo el Uruguay realmente tiene una explosión muy beneficiosa a partir de la década de los 70 de los 80 y ese monumento de alguna manera es emblema de esa sociedad de ese tiempo de emprendedores la gente no pensaba ser empleados públicos claro querían su propio negocio ahora que se habla tanto del emprendedurismo bueno no estamos descubriendo nada ojalá se recupere ese espíritu porque el mejor Uruguay en mi opinión se construyó con esa mentalidad claro no se construyó con la mentalidad mamá dame un empleo público exacto sino que como una famosa obra de teatro de don Eduardo Valdama ahí está sino con la mentalidad de yo enfrento la vida y salgo adelante con mi esfuerzo y ahí está la prueba de que esos inmigrantes que habían venido sin nada y que habían cruzado el Atlántico dejando sus familias un día de 1892 93 tenían el dinero suficiente como para en aquella aldea que era Durazno levantar ese magnífico monumento que nos enorgullece yo siempre me quedo con esa imagen mental imaginaria que Padrón plasmó en mi cabeza que era imaginar el monumento en el año 1892 en una plaza que eran tierra y que eran todos unos rancheríos ahí alrededor y la casa de Rivera y poquita cosa más y la iglesia con el frente viejo ¿no? Fabricio me encanta que recuerdes eso y porque justamente yo me imagino que en aquel momento hasta en la comisión pudo haberse discutido pero ¿y para qué lo vamos a hacer tan grande? si mirá lo que mirá lo que es el frente de nuestro edificio todo chatito vamos a hacerlo sí, sí porque ahora claro se le construyeron edificios de alto alrededor y dice no, está en proporción pero en aquel momento era un canto al optimismo este monumento es una metáfora al optimismo a la idea de él si se puede por algo los mismos que levantaron el monumento en el acta en el saludo pusieron y deseamos lo mejor a los 120.000 duraznenses del año 1992 o sea que ellos se imaginaban que esto iba a seguir creciendo y creciendo y creciendo ellos se imaginaban un interior del país porque no era Durán una isla era todo el interior del país que crecía a ese ritmo vertiginoso yo creo que hay que recordar ese tiempo y esa moneda en buena hora creo que recoge esos esos dos momentos sobre lo que está construida nuestra sociedad duraznense hasta el presente de 1821 entonces cuando se funda Durazno en ese tiempo convulsionado ¿no? este de todavía imagínense ustedes que no teníamos este ni la declaratoria de la independencia no nos habíamos declarado independientes este y tampoco teníamos la constitución que llega en el 30 a 1892 cuando se construye el monumento cuando se inaugura el monumento a Cristóbal Colón que es un poco lo que decía Óscar otra vez porque todos se sentían Colón todos se sentían aventureros navegantes cruzando el mundo ¿no? cambió tanto la cosa ¿no? de un en 60 años menos de 70 este que llevó justamente a que esta fuera una tierra de mucha esperanza ¿no? y que lo fue así durante muchísimos años hasta que después bueno se fue repartiendo un poco más la cosa este las economías se fueron concentrando en diferentes lugares pero Durazno tuvo esa expansión esa época de oro sí y creo que hoy lo empezamos a entender mejor porque felizmente Durazno yo creo que desde que finales del siglo XX ya hubo atisbos señales pero sobre todo desde comienzos del siglo XXI viene viviendo un proceso de transformación interesante que a veces este encerrados en la cosa chiquita cotidiana no lo vemos pero cuando se toma distancia o cuando viene alguien desde afuera dice bueno no hace notar no es el Durazno que yo dejé hace 30 40 años ahora ahora va a pasar que seguramente con la vía con este con con la doble vía de la ruta y todo eso también tengamos otras posibilidades y la economía del departamento se transformó siguen siendo también las vías de comunicación fundamentales como lo eran hace 200 años exactamente lo que a veces no comprendemos es que la revolución de la humanidad casi siempre ha estado asociado a las revoluciones en los medios de transporte y de comunicación Oscar la última pregunta y ya te liberamos no pero sentís algo viste que hoy probablemente ya desmonten todo el puente del ferrocarril ya se termina el desmonte y ver esa imagen impresiona un poco porque ninguno de los que estamos vivos ha visto eso te causa algo en especial bueno yo lo he estado documentando pero yo tengo una mirada de que la historia es para favorecer el futuro no para congelarse en el pasado bien esa es mi mi lema entonces y soy el no le cedo la derecha a nadie en conservar y proteger pero para mi siempre tiene que haber una conciliación entre conservar y preservar el patrimonio y la memoria y las posibilidades de desarrollo y de cambio yo sigo siendo optimista que este puente que va a seguir siendo el anterior pero también va a tener muchos elementos nuevos va a terminar siendo un elemento de orgullo para los duraznenses las mismas discusiones ya lo dije otra vez en alguna medida se dieron cuando el adio dieste presentó su proyecto claro no estaban las redes y no se socializó pero si le hubieran dicho a los duraznenses mire que le vamos a cambiar su antigua parroquia con los santos con las imágenes por una cosa pelada solo de ladrillo y vanguardista todavía ah ya está así que bienvenido yo viví la mayor parte de mi vida en un durazno donde mis amigos mis alumnos se tenían que ir de durazno emigraban estábamos en un pozo de vaciamiento demográfico eso se está revirtiendo así que bueno bienvenido al progreso con un sentido criterioso de identidad y de patrimonio muchas gracias Oscar